Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven. ¡Anda, anda, mira! Un niño de San El Defonso. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué tal estás? ¡Ay, qué guapo vas con el uniforme! Muy mágico sois, ¿eh? Escucha una cosita que te voy a decir. Mira, tengo una abólica yo que he preparado con un numérico. Entonces yo si quieres te doy la abólica esa. Y cuando estés con el bombo, con el pequeñico, no con la grande que está en todas bolas, ¿eh? Cuando tú veas que salga la abólica que pone cuatro millones de euros, tú sacas mi abólica. En vez de la que sale, que es muy pequeñica que no se van a dar cuenta. Y ya te compraré algo, hombre, si me toca, yo te compro cositas, lo que tú quieras. Un ordenador, pues luego un ordenador, una Playstation, lo que tú quieras, ¿eh? Oye, ¿pero dónde vas? Ahora se va corriendo. ¡Pero chico! ¡Madre mía, si son honrados los niños de San Ildefoso! Oye, son incorruptibles, madre. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¿Y vosotros qué? ¿Ahí estáis viendo el Oregón? No, ¿qué pasa? ¿Lleváis mucha lotería o qué? Pues falta poquito, ¿eh? A ver si hay suerte. A ver si toca, no hagáis trampas, ¿eh? Como yo que soy, lo he intentado, pero nada. Ya me vale. ¡Venga, tira! ¡Feliz Navidad! ¡Hasta luego! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¿Qué me ven? ¡Ay, sí me ven! Voy camino de Belén.